Acá en nuestro departamento, en nuestra ciudad, tenemos solamente en contraposición con el número importante de casos positivos al día de hoy, que ahora a las 10 de la mañana son 610 casos activos. En contraposición a eso tenemos solamente dos pacientes internados, pero de esos dos internados, uno es por sus comorbilidades y por las enfermedades asociadas, pero desde el punto de vista de la repercusión de la infección, el paciente se mantiene bien, y el otro es un ingreso de COVID por razones socioeconómicas. Es un paciente, una persona que se encuentra en una situación deficitaria que para solucionar el tema del aislamiento se tuvo que ingresar en Asia. Quiere decir que este ascenso brusco, significativo, rápido, no ha determinado casos graves, no ha determinado internación. A nivel nacional tenemos 27 casos internados, ninguno ha necesitado asistencia respiratoria, que es un elemento que nos habla de gravedad, de repercusión grave de la enfermedad. De esos 27 casos tenemos 20 que no han sido vacunados, ahí lo importante de lo que significa la inmunización, y 7 casos que están con una inmunización no completa. Quiere decir que esto nos habla de la importancia de la inmunización y seguir trabajando para acceder a la inmunización en forma completa. Doctor, de estos más de 600 casos que tenemos confirmados a esta hora, ¿podemos confirmar que hay alguno de ellos con la nueva variante? No, se sigue por directiva del ministerio, se sigue haciendo la secuenciación genética de los extranjeros. No tenemos constatado objetivamente, científicamente, esa secuenciación en estos casos de acá. Pero esta variante circula en la comunidad y creo que es muy difícil decir que no estamos tratando esta variante, porque todas las características a nivel nacional como a nivel departamental coinciden con lo que es las características de esta variante. Doctor, de estos casos no están únicamente en la ciudad, sino en el departamento también, en varias zonas. Está a nivel nacional, a nivel de todo el departamento. Es sumamente importante otra característica. Hay algo que yo quiero remarcar y ha pasado estos últimos dos días, es la conciencia y la colaboración por parte de Ciudadanos Riverenses, que es lo que nos atañe a nosotros, que en forma voluntaria, en forma consciente, han sido protagonistas de suspender una serie de actividades. Gracias. Gracias. Gracias.